Hola a todos, mi nombre es Anavel Montenegro, gracias por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Hola a todos. Les quería decir varias cositas, entre ellas que ha sido una experiencia muy bonita ser representante de ABON y ser miembro del club de sociedad de honor de ABON. También tengo aquí conmigo el día de hoy diferentes canastas que estoy preparando para entregar en la comunidad. Mis clientas saben lo creativa que soy y les encantan las canastas. Entonces voy a continuar haciendo cestas para diferentes ocasiones, cumpleaños, fiestas, aniversarios de boda. También para baby showers y diferentes eventos. Les quería decir a todos que gracias por ser mis amigos, por estar siempre al tanto y a mis clientas también. Muchas gracias. Today, I want to say that it was a beautiful experience being an honor society ABON representative. And I will keep working in my community until campaign 22, because I had the brochures with me already. I hope we have connection now too. Yes, I guess so. I'm live again. Okay, so I will show you the different baskets that I have for my customers here in my table. And like I said before, it was a beautiful experience being an honor society ABON representative. Ha sido una experiencia muy linda ser representante Sociedad de Honor de ABON. Y voy a seguir trabajando en la comunidad hasta la campaña 22. Después de eso, ya voy a estar disponible solamente online. Y también voy a estar disponible para ustedes, para todos ustedes, para las canastas. Ya que voy a seguir preparando canastas para los diferentes eventos. I will continue working until campaign 22 with the new perfume velvet. And after that, I'm going digital. Which means you can order online from my website, the ABON products. And also, I will keep doing my baskets. People know how creative I am, and they like it. So I will continue doing that service. Baskets are the best, and that's what I love to do. I'm going to show you now my table with the different baskets. Let me turn the camera to the other side. Aquí les muestro mi mesa de abon con diferentes productos y estas son canastas que las tengo para entregar. This is my table today with different baskets. For the community, I'm going to give them to my customers. Here is a Far Away basket. Traditional Far Away. It's a beautiful basket. As you can see here. I will continue doing baskets. Because my people love baskets. With any event, I have here a new basket for the new Hydra Fusion products. I'm going to put it like that so you can see well how do I prepare this basket. Las canastas es lo que más me gusta preparar, por eso voy a continuar haciendo canastas. Y ya si quieren ordenar online, después de la campaña 22, tienen que ir online porque ya voy a estar disponible digitalmente. Esta es una canasta de spa, full work. Como pueden ver, this is a spa full work basket for my customers. Here I have with me a Pachon perfume. Why do I have this here? Because this is one of my favorite perfumes from Able. Pacho. I also have available this beautiful jewelry. Tengo disponible esta joyería bien bonita. Que es de la colección Velvet. Del perfume nuevo que tenemos en estos momentos. Aquí está el perfume nuevo Velvet. Como pueden apreciar. Aquí está el nuevo perfume Velvet. Para la campaña 22. Aquí tengo la campaña 22 con el nuevo perfume Velvet. Que viene con su Body Lotion. Y también con el gel de baño, Body Watch. This set of perfume is available for $30. You can go to my website anytime. Here is a new ring that is so beautiful and is reversible. I'm going to show you why. Look. If I put it here in my display. The ring is like that. And then. I can turn the ring to the other side. And it's a beautiful jewelry from Able and it's reversible. Es un nuevo anillo que es reversible de abon. Muy bonito. Que lo tengo disponible también en mi website. Porque como les dije anteriormente. Ha sido un placer ser representante de abon en la comunidad. Pero a partir de la campaña 22. Que es esta que tengo aquí. Voy a estar disponible online. Lo que quiere decir que para preparar sus órdenes. Online. Tienen que ir a mi website. Y ordenar los productos que deseen. Aquí tengo también una canasta de cumpleaños. Que me ordenaron. Entonces la voy a entregar pronto. Esta es preparada con el perfume prima. De cartera. With the perfume prima. And it's like a cocktail. It looks like a margarita. I'm going to show you the back part of this basket. So you can see. I also put a little perfume velvet here. See how beautiful it turns. I love to prepare basket. That's what I do. And that's what I will keep doing for my community. This is the margarita basket for birthday. As you can see. Here you can see. Thank you everyone for watching my video. Thank you everyone for watching my video. In Avon we also have beautiful. Bracelets like these ones. As you can see. These are beautiful products. We also have these beautiful earrings. Available. And the new earrings from the velvet collection. It's here. I want to show you the basket. The most recent baskets that I have available for my customers. Because I'm going to give them to my customers very soon. And I want to show you that I keep doing baskets for the community. That's what I love to do. Les quería enseñar las canastas que tengo en el día de hoy. Para que sepan que lo que más me gusta hacer es preparar canastas para cualquier tipo de evento. Y que las voy a tener disponibles. Para las entregas de mis clientes. Pero ya si ustedes desean ordenar. Más productos de Avon. Deben ir online a mi website. Ven esta que está aquí. Es la de Fareway. Tiene un pulsito. El Pure Bracelet there too. También. Aquí tengo la nueva canasta con el producto. Anil Hydra Fusion. Aquí está la nueva canasta con el nuevo producto de Anil Hydra Fusion. Ven que bonita queda. Y esta que tengo aquí detrás. También es. De Food Work Spa. Como les estaba diciendo. Passion is one of my favorite perfume. That's what I have here today. And my new favorite perfume of Avon is Velvet. Here is the Velvet perfume. Sorry for the noise. Here is the car is passing to the tree now. Aquí pueden ver la canasta que les estaba enseñando. You can see this beautiful basket here. It's a Margarita Verde Basket. Thank you for watching. I'm going to show you here on the back again so you can see. How do I prepare basket? And if you have any event, you can call me or send me a test. And I can prepare your basket for your party. Estas son todas las canastas que tengo en este momento. Para mis clientas. Y voy a ponerme en cámara de nuevo. These are all the baskets that I have now for my customers. Because they ordered from me all the time the baskets. And I'm going to turn the camera again. Remember, we have the Velvet perfume already.